Señores, si hay algo que es de respeto es una moto. Entonces mi invitación es, usen casco señores, unos guantes, una chaqueta que le proteja los codos. Es irónico, un motociclista con unos tenis de 200, de 180 mil pesos, pero es que el casco invierte en 20 mil poes en un casco, 25 mil poes en un casco. Por Dios, esto salva vidas. Tu prudencia salva vidas, un buen casco también, la movilidad la hacemos todos.